Vamos ahora, que ofrezco mis pobres horas, y te ruego que guardes tu madre. Amén. Señor mío, Jesucristo, que Dios y hombre verdadero, me apesa de todo el corazón que ha de pecado, porque él me recibió y no quiero ni ver perdiendo mis cielos, ni más a quien te ofendiera, tú y que eres donada en tu vida, a quien amamos de todas las cosas, pero no con tu gracia en el alma, y confío en la palabra, todo lo que es amén, a nuestro día. Amén. Ustedes, hijos de tu Espíritu, buenas tardes a todos. Estamos aquí para honrar a Jesucristo, el Señor y el Ador de todos los bienes que humanamente nosotros podemos disfrutar. Estamos aquí para honrar a Santa Cecilia, el despedida dedicada a la iglesia para festejarla como patrona de todos los músicos. Estamos aquí para festejar la vocación, la música que Dios le ha regalado a los niños, a los jóvenes de esta comunidad de Tierra Blanca. Y desde este lugar festejamos a todos los músicos de nuestra tierra mija, esta vocación que distingue a nuestras familias, muy pobres. Humanamente podemos decir que socialmente son familias pobres, pero con una vocación que nos hace ser muy ricos. Humanamente podemos decir que pobres, monetariamente, pero muy ricos en cuanto a carismas, dones que Dios nos ha regalado. Vamos pues a celebrar esta Eucaristía para animar a todos los músicos, especialmente a los de nuestra banca, a los de esta comunidad de Tierra Blanca, para que se entusiasmen más por su vocación, por su servicio a la comunidad. Poco a poco veo que están también sirviendo a la iglesia, a la comunidad cristiana. Yo quiero unirme a ellos y ustedes les invito que nos unimos también a Cristo, sumo y eterno sacerdote, para pedirle a Él que bendiga la vocación de todos los integrantes de la banda, para que amen a Dios, para que le sirvan, para que no se desesperen cuando vienen a misa. Y damos a Dios pues la gracia que cada uno esté necesitando. Y damos perdón diciendo todo. Yo confieso, a mi Dios todo por eso, que a nuestros seres hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa y a los santos y a los santos y a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados como si nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Que perdón se alegres ante el Señor. 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 Amén. 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 cubrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no nos domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro en diferentes lugares. Habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Dios mío! ¡Gloria a ti, Dios mío! Siéntese un momento, por favor. Ahorita que estamos aquí con Santa Cecilia, muy bonito festejarla y felicidades a todos los músicos. ¿Cómo tiene que ser la vocación de un músico aquí en la Tierra Vida, aquí en Tierra Blanca, aquí en nuestra parroquia? ¿Cómo tiene que ser un músico? Un músico, según Santa Cecilia, primero tiene que ser una persona de mucha fe. No puede existir la vocación de la música en una persona que no tenga fe y amor a Dios. Si una persona quiere ser músico, pero no tiene fe, va a tocar, pero va a hacer ruido, nada más. Una persona que quiere ser músico, pero no tiene amor a Dios, va a tocar, sí, pero va a tocar como un instrumento desafinado. No va a tener afinación con todo lo que va a vivir en su vocación. Por eso, toda persona que quiera ser músico, lo primero que hay que preguntarle, si tiene fe a Dios, si tiene amor a Dios. Si dice que sí, lo tiene la mayor parte, lo tiene todo. Lo demás, ahora hay que sacarlo de él. Como cuando queremos encontrar agua en un pozo. Primero tenemos que ver en qué tierra podemos encontrar agua. Y después vamos a sacar todo lo que está ahí para encontrar el tesoro de la agua. Según el modelo de Santa Cecilia, un músico, por eso tiene este color rojo, un músico, un músico tiene que dar la vida por su fe y por ese Dios a quien ama. Por eso tiene este color rojo. Tiene que saber morir a él por el bien de Dios. Es decir, el que tiene amor a Dios, tiene amor a los demás. Si hay un músico que no tiene amor a Dios, no va a poder convivir con sus compañeros. No va a poder obedecer a su maestro. No va a saber agradecer, no va a saber convivir con las personas a donde va a ir, a los pueblos. No va a recibir con gusto lo que los demás le van a compartir. No va a dar buen ejemplo, no va a dar buen testimonio, se va a portar mal, porque para él el importante solamente es él, no los demás. Para un músico lo más importante es el otro. Por eso le ponen un instrumento. ¿Quién es más importante? Lo podrían preguntar. ¿La persona o el instrumento? Y ahí hay un problema que cada uno tiene que discernir. El instrumento es muy valioso si tú no lo tienes en tu mano. Y si tu mano no tiene el instrumento, de nada sirve tu mano. ¿Quién es más importante? Y el otro tiene que renunciar a sí mismo para poderle dar su lugar al otro. Por eso hay que morir a mi yo para abrir mi corazón y mi vida al tú, es decir, al otro. Por eso cuando ustedes van y llevan a la banda dicen, no está aquí solo la banda, estas personas tienen que estar toda la comunidad. Están las familias, están las personas, y esas personas son las que conviven con lo que no. Si llegaran solo la trompeta, ¿cómo me va a llegar la trompeta? Si llegaran solo los platillos, el instrumento y la persona hacen un tono muy bonito. Pero la persona tiene que saber morir así. Como a lo mejor el metal murió a su propiedad para poder ser lo que ahora es un instrumento. Pero siempre pensando en el otro. Otra cualidad que dice Cecilia, que hay que pensar en la eternidad. Ese azul que tiene ella es el cielo. Es la divinidad. Es Dios. Hay que ir al cielo. Tu cansancio, ofrécelo a Dios. No me gusta dormir en el piso, ofrécelo a Dios. No me gusta esa comida, ofrécelo a Dios. No me gusta esa bebida, esa agua, no me gusta este café, no me gusta este ator, ofrécelo a Dios. No me gusta ese viaje ahí en medio del agua, del frío, de todo, ofrécelo a Dios. Todo eso lo vivió Cecilia. Todo eso. Otra cualidad que dice Cecilia. Dice, todo con alegría. Todo con alegría. Decía San Juan Bosco, que un pueblo sin música es un pueblo triste. Un pueblo sin banda es un pueblo triste. Una persona sin la alegría, que es una persona triste. Un cristiano sin la alegría, es un cristiano triste. ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? Hay que trabajar la alegría. Hay que estar alegres. Pero la alegría de Dios, fíjense, voy a decir algo, no se sientan mal los músicos, no se sientan mal. ¿Dónde le ven las cervezas a San Francisco? No tiene. La alegría de ella está en amar. Alegría. Feliz. Su alegría es Dios. Su alegría es el morir por Dios. Su alegría es el servir por Dios. Estén alegres, dicen. Estén alegres. Yo he escuchado, me han dicho algunos comités, fíjense, cuando voy a las comunidades. No aquí, en otro lugar. Me han dicho que los músicos se aburren en la pista. ¿Y por qué se aburren? Quizás porque no han sabido crear otra misa bonita. ¿Por qué se aburren? Porque no es tan alegre en la mesa. Porque no cantan. Miren ahorita qué bonito ya se escuchó. Aleluya. Eso. Cuando estés aburrido, canta. Cuando te duela, canta. Cuando llueva, canta. Cuando sientas frío, canta. Cuando estés triste, canta. Cuando no puedas, canta. Sé feliz. Es que no me gusta la misa. Canta la misa. Rézala. Tócala. Bonito. Si agarras tú el instrumento y desde que empiezas, empiezas loco. Cantando. Tocando la misa oaxaqueña. Cántala y tócala. Pero ¿cómo voy a cantar y a tocar con el instrumento? Pues no has aprendido a cantar y a tocar teniendo el instrumento. El que toca no solamente toca, también canta. Y le pone la alegría a su instrumento. Y eso se vive. Y eso se contagia. En la fiesta, en la misa, en el velorio. Por eso a veces todo el mundo quiere que vaya lavando el velorio. Porque le da fuerza al corazón que está sufriendo. Al corazón que está solo. Se siente animado. ¿Qué le falta a un músico cuando siente que a la misa le aburre? Le falta formación. Le falta disciplina. Le falta encender su fe. Le falta encender su amor. Pero cuando un músico ha encontrado su verdadera vocación. Qué bonito. Ahorita después de la misa. Vamos a ir a escuchar un concierto. Dicen los maestros, directores de la banda. Concierto, bien preparado. La alegría no es solamente para allá, para un bailazo. La alegría también es para acá. La alegría es para la procesión. La alegría para la fiesta patronal. La alegría para la boda. Tiene amigos, hay relaciones, contenta, es amable. Es servicial. Qué diferente. Cuando hay un músico que comparte su alegría. Comparte su vocación. Hasta con una hoja de naranja sabe tocar. Hasta con un silbato. Qué bonito. Y aceptó. Por eso, el vientre de la iglesia, que da esta vocación bonita a la música, sabe que hay música, que hay cada vocación. Miren esta, esta arpa, afinaliza. Qué bonito. Yo le quiero agradecer mucho a Santa Cecilia. Porque yo veo que aquí los músicos y los guillos y su director, su director, ya están empezando a venir a misa. Yo, por eso, hoy vine muy contenta. Y yo quiero agradecerle a ella, que ha ganado delante de Dios, ese regalo de mi hija, de que venga a la misa. Yo venía a la misa, y ahí está, ahí está la escoleta, ahí está la vocación, nadie se empezó. Y de unos días para acá, les digo a todos, qué bonito que es, ahora, ya empiezan a tocar, ya empiezan a cantar para acá. Pienso que no es nada fácil, ni para el comité, ni para ellos, ni para los maestros. Pero yo quiero darle gracias a Santa Cecilia. Y les quiero pedir que les siga dando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de la comunidad, esa gracia tan bonita de venir a cantar y tocar para Dios en las misas del diálogo. Gracias, Santa Cecilia. Gracias, veo que estás haciendo ese mirado bonito aquí en la comunidad. Yo te sigo encomendando la vocación de Él. Y te pido que los sigas acompañando. Que no los dejes solos, que los sigas cumpliendo con esa espiritualidad que tú ganaste delante de Dios. Acompáñalos en su servicio y entrégalos cada vez más a Dios. Que ayúdalos a ser más generosos, más santos como tú. Que sepan entregar su vida por el bien de los humanos. Como tú diste tu vida por Cristo y por el Evangelio. Gracias, Santa Cecilia. Para mí, tú estás haciendo milagros aquí. No dejes de hacer milagros en esta comunidad bonita de músicos que tienes en esta comunidad. Y desde aquí bendice a todas las personas dedicadas a esta vocación a Dios. Sigue intercediendo por nosotros. Y recibe de la comunidad y recibe de los músicos este regalo tuyo que te dan en este día. Es para ti. Tú ofréselo a Dios. Tú pones la presencia de Jesús. Y pides más vocaciones al servicio del Evangelio. Más vocaciones al servicio del prójimo. Más vocaciones al servicio de la Iglesia. Más vocaciones al servicio de los pobres. Te agradezco mucho ese servicio que prestas tú en los músicos aquí en la comunidad. Gracias, Santa Cecilia. Ahora de pie vamos a seguir orando. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios. Para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reine entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones. Para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo. Pues tanto robados en el Espíritu. Para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros impuntos. Y por todos los impuntos músicos que un día sirvieron a sus comunidades. Que fueron miembros de nuestras bandas de música. En nuestras regiones. Mijes, zapotecas, chinatecas y mestizas de la purgatura. Para que a su vez dé el descanso eterno. Los reciban su reino. Y los colones de gloria. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por todos los devotos de Santa Cecilia. Por todos los que se dedican a la música. Para que por intercesión de ella. Sigan ofreciendo sus dones, sus carismas. Que han recibido de parte de Dios. Y sigan alegrando a las personas y comunidades. Aún aquellos que están más tristes y necesitados. De la alegría, de la esperanza, del amor de Dios. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Los señores Alfredo Pérez Sález, el Inflora, Pablo Martínez, Sócio González, Marín, Jessica Pérez López, Ezequiel Azulés Martínez y Teresa Maldonado Hernández, integrantes del Comité de la Banda Tidakónica Forza de la Estad Comunidad de Tierra Blanca, Tamaxulapa, del Espíritu Santo, junto con las autoridades de la Agencia Municipal, pedimos en esta Eucaristía, en honor a la Virgen Santa Cecilia, patrona de los músicos, que con su amor y bondad proteja a cada uno de los integrantes que conforman esta Banda Tidakónica, así como de los que están al frente de ella, que a todos les otorgue bienestar, les concedan muy buena salud, los bendiga en su vida y proteja sus pasos por el camino del bien. Asimismo, pedimos a la Virgen Santa Cecilia para que lea por el trabajo de la Banda Tidakónica, que se aparte, que se aleje de los problemas, incertidumbre, que muchas veces se vive en la vida de cada uno de los músicos, que siempre reine la buena comunicación, el buen entendimiento con todos los integrantes. También rogamos a la Virgen Santa Cecilia para que auxilie y cobije a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que desempeñan esta gran labor, este servicio de ser músicos. Que nuestro Señor Jesucristo nos lleve de todos los males que puedan manejar sus vidas, que se alejen las enfermedades, las envidias y las malas vidas. Que nuestro Padre, el Creador, bendiga ahora y siempre a la Banda Tidakónica, que ahora festejamos, roguemos al Señor. ¡Gloramos al Señor! Pedimos también por los integrantes de la Banda Tidakónica de Tierra Blanca que la patrona de los músicos Santa Cecilia siempre les conceda muchas bendiciones en todo momento, que los proteja de todo mal, que siempre ilumine su camino, que tenga paz, alegría, y mucha salud, que le vaya bien en todas sus actividades que realizan con los músicos, que Dios les ilumine todo el resto de sus vidas. Lo piden los Padrinos de la Banda Tidakónica, Maximiliano Ignacio Martínez, la teléfono Clara Marín, de esta Creador Tierra Blanca. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Eva Pérez Martínez, Armando Pérez Martínez, Armando Pérez Martínez, por la vida, salud, genero, trabajo, por la donación del pastel para festejar a los integrantes de la Banda Tidakónica de Tierra Blanca. Que Dios los bendiga, los proteja siempre. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de la familia de Petrona, Crescencia Rosa, que pide por su nieto que está en la Banda Tidakónica de esta comunidad. Que Dios los bendiga siempre en su hogar, que tenga siempre felicidad, que no tenga problemas ni enfermedades. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por la intención de Sandra Jiménez Robles, por el bienestar de su servicio de música que presta en la Banda Municipal de esta agencia. Que Dios le conceda por la intercesión de Santa Cecilia peticiones, protecciones, le cuide de guía, que no tenga problemas ni accidentes. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Matilde Juárez pide a Santa Cecilia a padrones de los músicos por su hija Estrella Fernanda, integrantes de la Banda Tidakónica que la Santa Cruz y Santa Cecilia nos protejan el libre de todos los espíritus en cada uno de los servicios que vayan a realizar. Que tenga siempre buen entendimiento, disponibilidad con sus compañeros, maestros y comités. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de José Luis Martínez Feliz que pide por su vida salud, su trabajo, sus bienes. que Santa Cecilia bendiga y proteja todo lo que él trabaja, que pueda recuperar su sueldo, que esté bien en su trabajo. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Rafael Mendoza pide a Santa Cecilia por su vida salud y detectar su protección. Que le bendiga en el tiempo que le resta en su cargo del Comité del Centro de Salud por sus hijos René y Hans que estén siempre fuertes que Dios bendiga en todo momento. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con las intenciones de Isabel Mendes Vázquez que pide a Santa Cecilia por su vida salud, su bienestar que estén siempre sanos y fuertes. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de la familia de Celestino Manuel Antonio y Alicia Pérez que pide por su vida su salud, su bienestar que no tenga problemas en vida ni enfermedad que el Señor les dé felicidad en su trabajo en su dinero que no le falte la bendición. ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de Freddy Manuel y Saraí José Martínez que pide a Santa Cecilia por su vida salud, su bienestar que no es libre de todo mal que bendiga su trabajo en Oaxaca de Itajería que la Santísima Virgen Santa Cecilia le consiga bendiciones en su trabajo en su paz en su felicidad y en su hogar ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de la familia de Humberto Manuel y Luz Aurora Vázquez que pide a Santa Cecilia por su bienestar que no tenga problemas enfermedades por su trabajo de sanjería de pastorero que todo manche bien que no le falte su bendición ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de Joel Ángel que pide todas las bendiciones que necesite su trabajo de sanjería para que no tenga problemas enfermedades y enfermedades ni dificultades y pueda tener paz, armonía y felicidad ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de Caritina Domínguez Guillermo de Humberto y Oliverio Domínguez que estuvieron en la banda quedarmónica de Tierra Blanca que Dios bendiga en su bar que no tengan problemas y que estén siempre felices ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la familia de Demesio Martínez de Leyes Adriana Pérez piden a Santa Cecilia por su trabajo de la creer Los Ángeles California su protección que no falte el amor que tenga su bendición sus autocordias que no se desconcona que Celia de Guadalupe crezca siempre bien y sana por su dinero y su salud ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Con la vida y salud de Rolando Martínez y los hijos Martínez que piden por su vida su bienestar por su trabajo por su sí Gonzalo Martínez que yo le bendiga por Dani Anderson que crezca sano y fuerte que Santa Cecilia les proteja ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por Vic Máquilue Álvarez Pérez integrante de la barra filarónica de la comunidad por su vida salud y la necesidad su protección que no tenga problemas accidentes con sus compañeros que estén siempre en paz ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por Isabel Juárez que pide por su vida salud ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por Vic Máquilio Pérez Chávez y Salven Mireles que pide Santa Cecilia por sus hijos por Vic Máquilio y Miriam por su vida salud por su hogar su dinero que Santa Cecilia les proteja por su hija Miriam que es integrante de la barra filarónica para que Santa Cecilia acompañe en todas sus salidas en su convivencia con sus compañeros ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por Eva Férez y Oferia Férez que pide por su vida salud su trabajo su negocio de joyería por sus clientes ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Antonino Martínez y Nicolás Arrombardo vienen por su vida salud su negocio por su trabajo de comité de primaria interino por el Nicolás por su venta de comida por su trabajo del campo que la Santa Cruz y Santa Cecilia le bendiga ¡Gloramos al Señor! Que Antonino Martínez y Nicolás Arrombardo que pide por la vida y salud de su hija Marileida Martínez que la Santa Cruz le proteja y bendiga su trabajo en Ciudad de Guanajuato que no tenga problemas que no pierda la paz y la tranquilidad roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por María Elena Antonio Jiménez que pide por su vida salud su ministra por sus hijos Israel y Dayana Jordán Pablo integrantes de la banda de música que la Virgen Santa Cecilia les acompañe siempre en su camino que no tengan problemas roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de Marilín por el Ricardo por su bienestar su trabajo en Estados Unidos por su vehículo su economía por el bienestar de la banda visitante de las peñas que hoy pagan esta fiesta de Santa Cecilia que Dios les bendiga que no tengan problemas o accidentes roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de Jocelyn que está en la banda piramónica por el que Dios le bendiga siempre que Santa Cecilia le llene de amor de felicidad roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de Federico Pérez Minerva Rodríguez por su hijo Jonathan Pérez por su bienestar en el servicio de la banda municipal de Tierra Blanca que Santa Cecilia le bendiga le proteja le cuide que no tenga problemas que no le falte su bendición de su paz y de su hija y a niña lo leemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida Juan Flores y Faustino Pérez que pidas a que Cecilia a la Santa Cruz por la vida salude y le está a su trabajo que no tengan peligros en su alma y en su cuerpo de sus hijos Fabián y Ando que son parte de la banda porza que no tengan peligros de accidentes por su nueva inyecta Cecilia y Jessica que no tengan peligros que vivan en armonía y felicidad que creen tan felices roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida salud y bienestar de la familia de Germán y Margarita que van a donar esta noche dos grupos musicales para esta fiesta Santa Cecilia y el de los músicos que yo les diga a esos integrantes que todo salga bien esta noche roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de la familia de William Martínez por su vida salud y bienestar para que no tengan problemas o enfermedades que Dios lo libre de todo mal que Santa Cecilia les salude a ser buenos integrantes de la banda porza que les proteja de todo mal roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por la vida y salud de la familia de Angelito Martínez y alma Gregorio que piden por su vida salud y bienestar por su trabajo que Dios que Dios le proporcione el suficiente sustento para su familia que sus bienes puedan prosperar por sus hijos puros y sanos que Dios les guíe de la buena educación en la banda que Dios le acompañe siempre que nos vive de todo mal y peligros roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Por Esmilda Pérez su hijo Cristo de Gabriel Martínez que piden por su vida salud y bienestar su trabajo su dinero por ser la madrina de adorno de Santa Cecilia roguemos al Señor ¡Gloramos al Señor! Xochitl Pérez Arias ruega por su hijo Alan Pérez por su vida salud y bienestar su trabajo su dinero sus nietos sus familiares sus seres queridos ¡Gloramos al Señor! ¡Gloramos al Señor! Por los discutos de la familia de Demesia y Adriana Victoriano Rosa André Olari Irene Antonio Teodos Andrés Isabel Telés por Hermino Rosado Tomás Ignacio Antonio José Victoriano Teodos Matilde María José Adela Mauro Zurila Maxiñano Roselya Matías Guillermo Sergio Ramón Rodolfo Juliana y por todos los discutos que fallecieron en el centro de California en las carreteras por los dueños del barrio de Reyes el barrio José y Lidia por todos los discutos roguemos al Señor Te rogamos al Señor Hoy también falleció el padre Pedro González que venía aquí a celebrar la misa rogamos por su descanso y su paz roguemos al Señor y por todo lo que no hemos sabido escribir y expresar en este momento de oración pero Dios sabe que necesitamos elevar a Dios nuestras peticiones le presentamos todo lo que necesita cada uno de nosotros las bandas de música de nuestras comunidades y parroquias y por todos sus familiares sus seres queridos roguemos al Señor te pedimos padre de misericordia que ilumines benignamente tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada obtenga de ti toda clase que tienes por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora vamos a preparar el altar nos unimos a la banda cantando el ofertorio siempre Amén ¡Gracias! 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 Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos en esta justicia. Al avance a su nombre, para nuestro bien de toda la Santa Iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu Santa Mártir Cecilia fue capaz de soportar todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso soy eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de la gloriosa Marte y Santa Cecilia, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad de fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo Dios del universo Dios está en el cielo y en el cielo de fortaleza osana osana es el cielo venido es el cielo en el nombre del Señor osana 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 venido el cielo santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partilo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío gracias Señor por el don de la música que has concedido a muchos hermanos nuestros mijes de nuestras familias de nuestras comunidades gracias por esta banda de nuestra comunidad de tierra blanca gracias por su servicio por su disponibilidad por su entrega ayúdalos para que sean más generosos como hiciste generosa y servicial a Santa Cecilia bendícenos Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío derrama Señor tu espíritu de amor de servicio de alegría de obediencia de docilidad en todos los músicos de nuestras bandas en nuestras comunidades a todos bendícelos y llénalos de tus dones divinos para que no dejen de hacer el bien y para que te descubra y te ame en el servicio que presta a las comunidades hermanos aquí está Jesucristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección de este Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíndelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tus hijos de la banda de música de esta comunidad y de todas las bandas de música de nuestras comunidades y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los apóstoles Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén estamos aquí porque la fe nos une y porque también queremos agradecer a Dios el servicio de nuestros hermanos músicos en la banda y en todos los servicios de música que se prestan aquí en nuestra región sobre todo en la iglesia en las comunidades cristianas sigamos rezando y percibiendo por el bienestar de todos especialmente de nuestra banda de Tierra Blanca y de la banda que nos acompaña en este día para celebrar estos días dedicados a Santa Cecilia recemos cantando todos todos y ... ... Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu vida es el reino, tu vida es poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con Cristo. Como hermanos de Jesucristo, intercambien la paz. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de creerse en mi casa, pero con la palabra tuya nos harás para sanar. El cuerpo y la sana de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los que vayan a comulgarse acercan aquí al altar, por favor. Amén. 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 Pórtanos, oh buen Jesús, oídenos, dentro de tus diálogos, oídenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, de bien de Dios, en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos ir a ti, para que tus ángeles necesitamos, a través de ti, para que tus ángeles necesitamos, por lo que hicimos, a través de ti, aquí estoy, oh Jesucristo, buscad en tu presencia, que juego con el mayor fervor, que imprimas en mi corazón, vivos sentimientos de fe, que en la noche de la vida, dolores y pecados, y mi propósito, no más sorprenderte, mi gracia, con todo mi amor, con pasajeros y cinco llagas, comenzando por el grito de ti, el profeta de la vida, Amén. 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 La fortaleza con la que tu Santa Marta y Cecilia fue fiel en tu servicio y generosa en el sufrimiento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora reciban todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Digan Amén. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en Santa Cecilia la fuerza renovadora del misterio pasual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Digan Amén. Amén. El Espíritu Santo que en Santa Cecilia nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Digan Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Ahora vamos a dar un aplauso a Santa Cecilia. ¡Viva Santa Cecilia, Virgen y Martín! ¡Viva! ¡Un aplauso fuerte! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Vamos a felicitar a nuestra banda visitante, son nuestros músicos también, que estamos festejando a todos, y en ellos vamos a saludar y a dar un aplauso fuerte a todos los músicos dedicados a este servicio. ¡Viva nuestra banda visitante y a todos los músicos! Felicidades a todos, yo creo que ya cuando tengan los instrumentos van a dar unas dianas muy fuertes a todos los músicos, y un aplauso y una felicitación muy especial a todos los directores de las bandas de música de nuestros pueblos, aquí están los maestros directores, y a los comités perspectivos de nuestras comunidades. Un aplauso y una felicitación para todos ellos. ¡Viva nuestros maestros directores! ¡Viva! ¡Aplausos! 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 Muchas razones por las que debemos estar tristes. No alcanza el dinero, no alcanza el dinero, a veces muchos problemas en la familia, en el trabajo, en los pueblos, en la nación, en México, en la calle, pero no estemos tristes. Como Santa Cecilia dice, estén alegres y unidos siempre al cielo. Que la alegría de Dios esté siempre en sus corazones. Pueden ir en paz. ¡Aplausos! 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 Habidis con las Sanctestas de Sicilia, Peña con nosotros, Hora se�벃... Hora se pads Cancún... Principio de pensiones Todo el Estado, Hora se bajarán... la healing Has experiencia con César... Knies en lamonía... Pasos... En las Ciencias... ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora, en vuestro nombre. Santa Cecilia Virgen de Marte, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes, con su espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para siempre. Ya vi las fotos de la comunidad, quedan muy bonitas, ¿verdad? Y ahí vamos, ahí vamos, ya falta poquito para los de la ciudad, así que tienen que poderse, bien la gozada, porque se bendice el centro, bendice el oro, ¿eh? Muy bien, amigos, pues así fue la misa para, pues, estos chicos, ahí, este, la misa, en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos aquí, en Tierra Blanca, Tamazula, Padmíjes. Agradecemos a todas las personas quienes siempre nos acompañan en las transmisiones, quienes siempre están al pendientes, y como aquí vimos, igual, bendicieron y les dieron unas palabras aquí, a los chicos integrantes de la banda filarmónica de Tierra Blanca, Tamazula, Padmíjes. Entonces, nosotros nos despedimos de esta forma, nos vamos a trasladar a la casa del padrino de la banda de las peñas, a la casa del amigo Martín Policarpo Domínguez, y regresamos en un rato más, transmitiendo desde su casa. Saludos a todos, y nos vemos en un ratito más. Saludos a todos.